Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Bueno, y ya puedes ir preparando las gafas de ver de cerca, también algo donde apoyarte y relajarte y sentarte bien, coger un libro, porque hoy te vamos a hablar de cultura. Y te voy a hablar de la cultura de un municipio. Dentro de los podcasts que he elaborado para el municipio de Yaisa, en Lanzarote, te vas a encontrar, por ejemplo, y ya lo habrás encontrado en alguna ocasión y ya lo habrás escuchado, pues que te ha hablado de los senderos de Yaisa. También en su momento te hablé de Yaisa y sus playas con el alcalde del municipio Oscar Noda. Pues en esta ocasión te voy a hablar de la cultura y el patrimonio de Yaisa en Lanzarote con Daniel Medina. Y sinceramente merece la pena conocer la cultura de una isla como Lanzarote y en concreto de un entorno como el de Yaisa. Así que quédate y disfruta de este contenido que como siempre te traigo como una aventura sonora para tus oídos. Hoy vuelvo a la Casa de la Cultura y me encuentro aquí, ¿a quién? Pues al responsable de cultura del Ayuntamiento de Yaisa, aparte de juventud también e igualdad y diversidad, que es Daniel Medina. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la Casa de la Cultura. Rodeados de libros y en un entorno que cuando uno entra respira cultura, ¿no? Por todos esos libros que tenemos aquí alrededor, que yo no sé si te los has leído todos, pero alguno habrás leído, ¿no? Alguno he leído, alguno he leído y es verdad que aunque la biblioteca es chiquitita, se ha mantenido siempre que guarde la literatura y la ideología de Canarias. Podemos encontrar los libros que expresan el sentir de todos los canarios. Sí, porque además es importante cuando vemos una biblioteca en una Casa de la Cultura, en un municipio, que esa representación geográfica esté presente, ¿no? Algún libro de Yaisa, algún libro de Lanzarote, algún libro de Canarias, y que eso no se olvide, porque si olvidamos nuestra cultura estamos ya cometiendo dos graves errores. Sí, así es, así es. Es verdad que la Casa de la Cultura, la biblioteca es chiquitita, chiquitita, pero yo creo que encantadora. Bueno, con Daniel me gustaría hablar de varios asuntos culturales, ¿no? Del área que lidera en Yaisa, pero de paseo por Yaisa hemos visitado playas, senderos, pero ¿qué entornos culturales podemos visitar? Pues podemos visitar muchos, ¿no? Principalmente el pueblo de Femés, que ha marcado la historia de Yaisa, que empieza por Yaisa, pero ha marcado la historia de Canarias. Podemos visitar los diferentes pueblos, como la historia también de los camellos, del sentir de los camellos, ese paisaje de la Heria, que al final es cultura. Podemos visitar otros pueblos, como puede ser el Golfo, puede ser, bueno, tenemos trece pagos y creo que cada uno tiene sus costumbres, sus tradiciones y su cultura en sí, ¿no? Como pueblo de La Hoya, con el tema de las salinas y la figura de Víctor Fernández Gopar, en esta Casa de la Cultura, ¿no? La historia de Benito Perejar, más que aquí nacido y aquí estuvo. Y un sinfín, ¿no? Femés, la historia y la literatura por Rafael Arrozarena, con su obra Mararía, ¿no? Que pronto estaremos de aniversario. Yo creo que, como digo, pues los diferentes pagos del municipio guardan historia y guardan cultura cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, del lugar donde nos encontramos, ¿quién fue la persona que da nombre a esta Casa de la Cultura? ¿Por qué se le reconoce en Yaisa? Bueno, se le reconoce por lo que ha significado, ¿no? Porque fue escritor, fue político, que ha significado muchísimo para la historia y la cultura de Canarias y del Estado, vamos, español, lo podemos decir. Y que haya estado aquí, que haya nacido aquí, que tengamos su casa y su rinconcito, sin ir más lejos, lo tenemos retratado a la entrada de la biblioteca, ¿no? Y ahí está y más reconocimiento hay que hacer. Claro. Además es una, como decimos, una manera de que las raíces no se pierdan, ¿no? Bien decías que, claro, siendo pues alguien nacido en Yaisa y que tenga ese reconocimiento, en las nuevas generaciones siempre hay que recordar también que todos estos perfiles fueron importantes, que son importantes y que ellos también pueden ser importantes. Así es. Yo creo que hay que potenciar a todas las personas que hagan una labor por la cultura, en significado, y debemos las instituciones pues siempre apostar por ello, ¿no? Y que en el momento es Benito Pérez Armas, pero en un futuro pueden ser muchos más los vecinos que hayan colaborado a escribir la historia de la cultura del municipio de Canarias o de España. ¿Conoces ahora, pensando a alguien que haya escrito algo importante en Yaisa o que tú veas que hay un futuro, también como lideras el área de juventud, ¿ves potencial un futuro escritor o escritora en el municipio, que así recuerde? Por supuesto. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Yo creo que vivimos en una época ahora mismo marcada por esa sociedad juvenil que cambia, que rompe estigma, que rompe ahora mismo el presente, ¿no? Como lo teníamos conocido. A mí me encanta hablar de cuando los jóvenes hacen algo diferente, de cuando tienen la fuerza y la valentía en cualquiera de las disciplinas culturales de potenciarlas y de atreverse a cambiarlas. Son muchos los jóvenes, tenemos dos institutos, un CEO en Plea Blanca y el IES Yaisa, y vemos los jóvenes en pura presencia con sus actividades, ¿no? Que salen, que vuelcan, que, pues mira, sin ir más lejos, en el pueblo de Uga teníamos un artesano, que es hijo adoptivo de Uga, tino alemán, que cada uno de sus hijos ha potenciado la cultura y hasta aquí, pues, a veces trabajando en algún otro proyecto, su hijo menor, que para mí ha sido un descubrimiento en el sistema cultural del municipio y nos está ayudando, nos está ayudando muchísimo y vamos a seguir contando con él para futuros proyectos. Porque ha cogido las riendas de lo que ya hizo su padre, entiendo, ha seguido con ese mundo de la artesanía y no lo ha abandonado. No, no de la artesanía, pero sí del movimiento cultural y potenciar también el joven, es una persona joven y quiere seguir potenciando a la juventud de Lanzarote. Ya que tenemos a estos jóvenes, hay que encenderles la mecha para que siga mucho más, ¿no? Sin ir más lejos, en un proyecto que nosotros lo pudimos conocer, el primer proyecto que participa, me presentó a dos lanzaroteños que yo nunca los hubiera escuchado. Era un cantante y un músico, o sea, uno que tocaba el piano y una cantante, que, vamos, fue escucharla, impresionarme y yo dije, ahí fue cuando dije, qué valor tienen estos jóvenes, hay que seguir potenciando y no podemos saciar en la tarea de darle mecha a todos estos jóvenes que han querido y quieren participar de la cultura. Y además que es el momento, porque claro, cuando más fuerza tienes, más ilusión tienes y todos esos proyectos tienes que sacarlos adelante. Supongo, yo no sé si, ahora saliéndonos un poco del tema, como concejal de juventud también se trabaja con ellos en reconocer el fracaso, porque también parece que siempre tenemos tendencia a que cuando nos ha ido mal, pues el entorno te hunde un poco, ¿no? Y cuando fracasas es una experiencia más y es una vivencia más. Y entiendo que los jóvenes también, pues el saber que puedes equivocarte y puedes haber no tenido suerte, pues forma parte de la vida y esto te ayuda a seguir adelante. Yo creo que ellos también ya lo saben. Yo creo que ellos lo reconocen y saben cambiarse y saben adecuarse al momento, ¿no? Y reinventarse, ¿no? Yo creo que los jóvenes ahora mismo tienen una fuerza abismal, una fuerza motora que los mueve y que se saben transformar, vamos. Yo creo que estamos en una sociedad ahora mismo que no es hablar de Lanzarote de hace 20 años, sino estamos hablando de una Lanzarote mucha más moderna, que ahora mismo son los jóvenes, también pueden salir mucho más. Hay otras... El sistema de comunicación es diferente, estamos en un mundo más globalizado y antes, pues, a los jóvenes nos costaba salir, ¿no? Nos costaba ir a estudiar fuera, era muy poca la gente que salía y ahora mismo la ilusión no es solamente ir a estudiar fuera, sino también estar fuera en el movimiento cultural, por las áreas que me toca a mí dirigir, ¿no? Por el movimiento cultural, juvenil y demás, podemos potenciar el salir mucho más. Bueno, retomamos, si te parece, el área patrimonial también y dentro de esa cultura es increíble comprobar que existen en torno a 13 bienes incoados o declarados de interés cultural, ¿no? Bien de interés cultural. Sí, así es. Así es. Hay que mimarlos, hay que respetarlos para salvaguardar esa historia de este caso de Yaisa, pero sí que hay que hacer un trabajo fuerte por mantenerlos y reabrirlos y que la gente también sea conocedora del por qué son bien de interés cultural. Para Daniel Medina, de todos estos entornos patrimoniales, ¿cuál es el que tiene más peso y por qué? Hombre, si me preguntan, pues todos tienen su atractivo, todos tienen su historia, pero yo creo que hay fundamentales, ¿no? Pues el tema de la salida de Janubio, por lo que ha significado también para la cultura, con Víctor Fernández Gopar y su simbología dentro de la cultura de Lanzarote, pero también no podemos olvidar que el más peso quizás que tenga, pues también es la zona arqueológica de San Marcial de Rubicón porque significa el comienzo de la historia reciente de las Islas Canarias. O sea, todos nuestros orígenes, ¿no? Se pueden concentrar ahí. Lo que somos a día de hoy yo creo que comienza por la zona de San Marcial de Rubicón, por la que conocemos como, muy coloquialmente, como la zona de Papagayo. Y ahí, pues, como bien digo, pues comienza la historia reciente de las Islas Canarias. Es curioso porque, claro, bien acabas de decir que conocemos esa zona, ¿no? Como la zona de Papagayo y característicamente siempre decimos Papagayo, playas y todo ese entorno. Y sobre todo en concreto, también lo decía el alcalde en su momento, una de ellas, ¿no? La principal, la que cuando llegas la encuentras a la izquierda, pero todo ese entorno tiene grandes, o tiene un potencial tremendo, ¿no? A nivel arqueológico, paleontológico, y claro, parece que siempre buscamos el ocio y dejamos en un segundo plano un poco lo importante también que es el origen y la historia. Yo creo que le preguntas a la población de Lanzarote qué se encuentran cuando van a las playas y un alto porcentaje, pero casi abismal, te va a decir qué playas. Cuando ahí, pues, está el comienzo de los orígenes de lo que somos a día de hoy. Efectivamente. Y de lo que estamos encontrando, pues, a día de hoy también. Es significativo. Sí, porque es que encima esto sigue, ¿no? Una vez que ya, como decimos en Canarias, escarban un poquito, van apareciendo nuevos yacimientos y todo esto es seguir conociendo la historia. Cada vez que escarban un poquito, el yacimiento se hace mucho más grande en historia y en la cultura como la conocemos. Además de esto, viene Big, como estamos hablando, cuentan con yacimientos paleontológicos y yacimientos arqueológicos. ¿Cómo se conserva algo de tanta importancia cultural? Ahora yo creo que los yacimientos están en una etapa de descubrimiento. Es verdad que tenemos convenios con la Universidad de Las Palmas, la Universidad de La Laguna y conjuntamente con el Gobierno de Canarias para el descubrimiento de esos yacimientos y de lo que va a haber ahí, ¿no? Es verdad que a nosotros nos gustaría que eso fuera un centro visitante que diera valor a la sociedad de Canarias. Pero ahora está en un proceso de que hay que saber cómo vamos a hacerlo, qué hay ahí y que lo vamos a conservar, ¿no? Se están descubriendo piezas súper importantes que está haciendo una revolución, sin ir más lejos, unas monedas que se encontraron y que ha sido una revolución del sistema de monedas, pero no solo a nivel canario, a nivel lanzarote, sino de toda la península. Observando estos yacimientos, yo no sé si Daniel se pregunta cómo fueron los primeros pobladores del municipio. ¿Te viene a la cabeza cómo podrían haber sido? ¿Alguna vez te lo imaginas una vez que ya los has visitado y has visto, por ejemplo, como decías, esas monedas o algunos enseres que se han encontrado? Uno se lo imagina, ¿no? Uno se lo imagina porque es verdad que cuando se hacen las excavaciones, los profesionales del sector vienen, te lo explican, lo ves, han hecho como unas proyecciones en tres dimensiones de cómo era y es verdad que a veces te lo explican y tú dices, Dios mío, parece que eso no podía ser así. Uno cuando va a las playas se imagina cómo llegaron esos barcos, cómo colonizaron eso y es verdad que puede ser, es alucinante. Es alucinante cómo fue la historia y lo que significó para la población más aborigen, a la población más colonial, ¿no? Y cómo fue esos enfrentamientos y verse esos ajaches, esas playas, cómo podían venir y cómo se tuvieron que esconder y después convivir. Y puede ser, vamos, que parece que es imaginárselo, pero hay que decir, aquí estuvieron y aquí fue donde todo sucedió. Yo no sé cuál es el mayor peligro o riesgo que corren estos yacimientos. ¿La mano del hombre o los fenómenos naturales? La mano del hombre, siempre. La mano del hombre. Pero sin duda, sin duda. Lo vivimos a día a día que yo creo que tampoco la gente... Yo creo que sinceramente hay que conocer dónde estamos, dónde pisamos para saber la importancia que tienes, ¿no? Alguien puede ir por allí, pues, tirar basura, pasar por aquello porque no sabe lo que es y yo creo que es necesario ya descubrir esto. Por eso nosotros hacemos un trabajo incansable para poder conseguir a final estos convenios que se descubra todo lo que hay para así por fin hacer, como decía, pues un centro visitante y que con eso vamos a conseguir que se divulgue la historia, pero también que sirva de mantenimiento y conservación del espacio. Sí, porque además también van asociados, ¿no? Los fenómenos naturales, muchos de ellos están tristemente causados por la mano del hombre, del ser humano, ¿no? En concreto. Y claro, nos damos cuenta de que nosotros mismos hemos hecho daño al planeta y el planeta, pues, al final nos daña a nosotros. Es verdad que tal y como está la situación, es la zona... se conserva todavía muy virgen para esa población, ¿no? Es verdad que nos visita mucha gente, pero gracias a Dios se ha mantenido y se conserva bastante bien. Habrá que visitarlo cuando se puede. Cuando se puede. Cuando se puede. Es verdad que las primeras excavaciones que se hicieron después se volvieron a tapar para así poder conservar eso y seguir, pues, investigando y tratando, pues, todo lo que había, ¿no? Porque la verdad que la zona de San Marcel de Rubicón todavía queda mucho por descubrir. Se ha descubierto una parte, pero cada vez que se descubre algo se ve que hay muchas más cosas y mucho más descubrimiento que llevar a cabo. Y además es curioso porque todos esos descubrimientos no solo forman parte de la cultura, del patrimonio, de esos yacimientos importantes, ¿no? Para una región o un municipio como puede ser Yaiza, sino también a nivel turístico son un añadido. Bien conservados, bien cuidados y bien delimitados para que nadie pueda dañarlos. También es un atractivo turístico más, como decíamos antes. No solo tienes esa bonita playa, sino que si caminas un poquito más te encuentras esa maravilla. Y un atractivo turístico más a un turismo de calidad, que es lo que potenciamos o lo que queremos potenciar y lo que nos beneficia a Yaiza y a toda la isla de Lanzarote. Sin duda. El turismo de calidad, el que no solo busca sol, sino también busca cultura, es muy importante. Además de lo que hemos hablado, ¿qué caracteriza la cultura de Yaiza? Para Daniel. La cultura de Yaiza ha caracterizado que ha sabido mantener lo tradicional con lo más contemporáneo. Yo creo que Yaiza ha sido un municipio que la cultura siempre ha estado vinculada a su pueblo. Gracias a ello pues tenemos las escuelas todavía de toque y de baile tradicional que la gente todavía va, pero que también va a los más contemporáneos, va a danza contemporánea, a teatro más contemporáneo. Que aunque tengamos pequeñas pinceladas, porque sabemos y hay que ser autocríticas y que nos falta todavía mucha infraestructura por tener, pero que la vamos a tener, tenemos esos requisitos de pinceladas y la gente asiste. La gente cada vez está más involucrada y más partícipe de la cultura. Yo siempre digo que tiene que haber deporte, que tiene que haber vida saludable, pero al final también la cultura es la que alimenta al alma y es súper importante. Efectivamente. Y tener un libro cerca y conocer las raíces como decíamos antes y disfrutar de la música autóctona y sin abandonar la música actual, supongo que para los jóvenes también es muy necesario esa fusión y esa amalgama entre una cosa y la otra. Decir, oye, esto era el pasado, esto es el futuro o presente, pero que no se pierda ninguna. Pero la verdad que en los últimos tiempos estoy bastante contento porque las escuelas de música más tradicional pues tenemos unos monitores excepcionales que han sabido también enganchar a todos estos jóvenes, estos niños y la verdad que las escuelas están con niños, están participando, están contentos y últimamente y últimamente pues las inscripciones de estos jóvenes están muy bien. La verdad que estoy bastante contento. Entonces, supongo que crees que los valores culturales de un municipio como este están llegando a los más jóvenes. Sí, están llegando a los más jóvenes y nosotros tenemos una premisa aquí en el área de cultura y una importancia mayor que son los niños. Son los niños. En mi época estudiantil me tocaba trabajar los veranos, yo siempre lo digo y en los campamentos de verano. Hasta que el último año un niño me dice que la leche viene de la nevera y no de las vacas hay que saber la importancia de dónde están los niños situados. Si yo decía, cuando yo llego a la consejería dije, si los niños crían eso, ¿qué no saben del territorio donde pisan? Hicimos un proyecto que para mí ha sido un proyecto con el que más cariño he trabajado que son unos libros infantiles, creamos un personaje una niña que se llama Yaisa y queríamos romper el estigma de que las niñas tienen que jugar con cosas de niñas. Queríamos una niña que quería investigar, que quería conocer. Pues en el primer libro hicimos la historia del Rubicón. Queríamos que los niños estuvieran pinceladas de lo que significaba el Rubicón para Canarias y para Lanzarote. En el segundo libro quitamos la idea del camello turístico. Queríamos que el niño conociera que el camello fue el que ayudó a labrar el paisaje de Lanzarote. Y en este tercer libro que vamos a sacar, queremos que conozcan la historia de la Salina y la historia de Víctor Fernández Gopar. Así se llama Yaisa y el fantasma de la Salina. Son libros que nos van pinceladas de la historia de su municipio, quizás las menos contadas en el municipio, pero que sí que el niño supiera esas pequeñas pinceladas de la historia del territorio donde pisa. Oye, qué bonito, porque han recuperado el pasado y la importancia de la región dándole ese enfoque para esas futuras generaciones. Y como bien decía, en el libro tenemos lo tradicional, el camello, el tema del Rubicón, el tema del Salinero, pero siempre con algo de fantasía que caracteriza a los niños. Es verdad que nos rodeamos de un buen equipo de escritores e ilustración y han sabido dar con el toque para que esos libros fueran muy bonitos. Y entiendo que habrán sido un éxito. Sí, han sido un éxito. ¿Qué se reparten niño a niño, colegio por colegio? Es un niño que entendíamos que le tenía que llegar a todos los niños del municipio. Vamos colegio por colegio, mi departamento, incluso conmigo y con el alcalde, a repartir libro mano a mano a cada niño. Para que ninguno se quedara sin él y que llegara a todos. Y es más, si algún niño se queda sin él, puede venir a la Casa de la Cultura que es donde tengo el departamento que se le hace entrar. Oye, Daniel, y de esto no se han interesado, no sé, desde otros municipios, desde el Cabildo, desde el Gobierno de Canarias para ver esa bonita iniciativa que a lo mejor ellos también puedan extrapolar y sacarlo. Hay algunos municipios de Canarias que la han hecho propia. Han contratado hasta el mismo equipo. Anda, no me digas. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso... Y nosotros encantados, encantados que nos han hecho llegar también su libro y nos han dado las gracias por también mostrarle. Nosotros también los libros los hemos repartido por alguna de las bibliotecas de Canarias. Han llegado a La Palma, a Tenerife, a Gran Canaria, a Fuerteventura y al Hierro. Han abierto la puerta ustedes. Sí, sí, sí. Y han empezado el camino. Al final todo está... Yo creo que al final todo está inventado, lo que hay que copiar las buenas ideas o hacer las buenas ideas y al final transformar y hacer las propias. Pero yo creo que más o menos todo está marcado y hay que saber con la tecla. Hay que hablar con la tecla. Y no solo pioneros en esta creación literaria para los más pequeños, sino también para los jóvenes y que den un paso más, ¿no? En la diversidad, en la igualdad y festivales importantes que han creado y que, como digo, han sido pioneros en Yaisa, que han sumado al colectivo LGTBI para visibilizar la importancia de, como decíamos antes, de tener en cuenta que la igualdad, la diversidad y que todos somos iguales en definitiva es fundamental y ya en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, pero que estamos en situación de hace 20 o 30 años. Estamos viendo que al final el tema de la diversidad y del colectivo LGTBI en el que yo es la verdad que soy un amante de dados, pues en cualquier espacio que va en las agrupaciones, en los colegios, en los institutos, nos han dicho que, oye, está volviendo la LGTBI-fobia, están habiendo muchos más conflictos, están habiendo muchos más problemas en servicios sociales con menores, con mayores y queríamos crear un festival que embarque también en un aspecto cultural. Yo creo que también la cultura tiene que ser reivindicativa y si juntamos diversidad, cultura y juventud, pues nos ha salido este pequeño hijito en que lo hemos llamado Jayce Simply Love, ¿no? ¿Qué marca eso? Pues por el festival han venido pues gente, pues escritores, diseñadores, deportistas, directores de cine, drag, ha sido todo, ¿no? La verdad que el festival lo marcamos una parte formativa, una parte reivindicativa, una parte de ocio, ¿no? Pero siempre con las perspectivas desde la cultura. Claro, porque hay que informar, no solo hay que disfrutar, ¿no? Y no solo hay que abrir la puerta, como bien decías, en la página de ocio, sino, oye, a través de charlas, hablar de integración, hablar de normalizar, ¿no? Colectivos tan importantes como este, como decíamos, y que todo eso al final llegue a un público objetivo. Jóvenes, pero también entiendo que adultos, ¿no? Mayores ya de cierta edad donde a lo mejor, pues, esto pueda ser... Han participado de todas las edades. Han venido directores de cine bastante jóvenes, como puede ser Eduardo Casanova, donde la gente que iba también era gente muy mayor, ¿no? Y la verdad que hubo gente desde muy niños hasta muy mayores y al final, pues, amplitud de edades es lo que nos hace al final también diferente, lo que nos hace que sea un festival nutrido, de experiencias y demás, y podemos colaborar. Siempre hemos intentado que todas las actividades sean actividades abiertas, donde se pueda conversar, donde se puede dialogar, y que al final no nos quede nada en el quintero, sino que todo se debata y crear al final también una puerta o una ventana de conversación, de diálogo, y siempre buscando la reivindicación y el aprendizaje a toda la sociedad. Porque además, como seres humanos, es necesario hablar entre nosotros, y si hay personas todavía a día de hoy, que seguramente las habrá de mente cerrada, que no acaban de comprender por qué hay que darle visibilidad, ¿no?, a colectivos como este hablando y entendiéndose, a lo mejor dicen, ah, pues no lo había visto desde ese punto de vista, porque a lo mejor simplemente son pues arraigos culturales nocivos de otras épocas y que a lo mejor hablando, como bien indica, pues al final eso se desbloquea. Exacto, y también una, principalmente, esas cuestiones nos las han hecho llegar algunos padres que no saben cómo enfrentarse y al final tratándolo con la normalidad es lo más fácil, ¿no?, pero también nos hemos visto la tesitura de ver a jóvenes que no saben cómo hacerlo. Hemos visto que, y creo que la necesidad de traer referentes, de traer referentes a la cultura, en el deporte, en la sociedad y que ellos, los jóvenes, también, pues, pregunten, incluso a los mayores, ¿no?, que a algunos también les cuesta, ya que al final cuando uno se despoja de esas nubes negras como yo me gusta llamarla, ven al final el arco iris o el cielo más claro. Sin duda, qué bonito es. Y es fundamental ver el cielo claro y no verlo nublado con oscuridad porque eso al final no te deja caminar. Bueno, para ir terminando, Daniel, ¿por qué es tan importante preservar la cultura y el patrimonio de un municipio como este? Porque nos marca, nos marca el devenir de nuestra vida. Yo creo que no nos podemos olvidar de nuestras raíces porque nuestras raíces seguirán siendo el futuro. No nos podemos olvidar que cada persona que venga, cada sobrino que venga, cada hijo que venga o cada turista que venga tiene que conocer qué fuimos, cómo fuimos y lo que somos. Sin duda. Sí, la verdad es que es eso, es pasado, presente, futuro y recordar todos esos nombres como hablábamos al comienzo de este podcast de las personas que han sido importantes y las que pueden serlo, ¿no? Porque a mí sobre todo y me gusta volver a incidir en los jóvenes, en remarcarles, ¿no? Que ellos pueden ser también personas muy importantes y supongo que una de las labores, ¿no? Dentro de la Consejería de Juventud es reconocerles y darles las herramientas para que ellos también vean las puertas abiertas de un mundo que puede ser de ellos y que pueden poseer con solo tres clics. Sí, exacto. Mira, hay una frase que yo siempre digo y es cortita que hay que enseñar a ver. Esta frase es de César Manrique y hay que enseñar a ver a todos esos jóvenes y hay que potenciarlo y como bien dices al principio hay que encenderles la mechita para que ellos salgan pero siempre como bien decía César hay que enseñarles a ver a la sociedad de dónde somos, qué somos y para dónde vamos. Efectivamente. Hay un libro que estamos en la Casa de la Cultura que veo desde aquí Daniel y mira, cogeando el libro porque se llama Mil sitios que ver antes de morir Yaisa es uno de esos sitios. Por supuesto, por supuesto. Hay que verlo y hay que conocerlo y hay que vivirlo y sentirlo y sentirlo y sentirlo. Bueno, si a todo esto que hemos hablado le sumamos los senderos y las playas paradisíacas se podría decir que Yaisa tiene de todo para el visitante, ¿no? Sí, así es. Yo creo que Yaisa es espectacular. Yaisa es un sitio que hay que visitar cada rincón. Cada rincón nos puede sorprender y vamos a animar a todos a visitar a Yaisa y a descubrirlo. A descubrirlo, a leerlo, a sentirlo y a palpar todo lo que tiene, ¿no? Porque la verdad es que yo supongo que año tras año se renuevan en la concejalía, intentan sacar lo máximo y para que el año siguiente puedan seguir dando a conocer a nivel cultural y patrimonial todo lo que ofrecen. ¿Dentro de la cabeza de Daniel le gustaría crear un gran evento cultural multitudinario donde el nombre de Yaisa estuviera en el presente informativo de todos los informativos? Hombre, por supuesto. Tal es que nosotros hemos creado como bien decía antes el festival que hemos comentado que agrega cultura, agrega juventud, agrega igualdad y habla de Yaisa, de esa forma reivindicativa que tiene y de ese potencial que tiene que Yaisa es un sitio seguro que nos puedan visitar y que somos un lugar como lo que somos acogedor, abierto y que estamos aquí pues esperando que nos visiten y que nos disfruten. Pues Daniel, la verdad que ha sido un placer estar en esta Casa de la Cultura. Daniel Medina, Consejal de Cultura, Juventud también, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Yaisa y si tuvieras que elegir un libro ahora mismo de todos los que hay, no sé, claro, yo estoy viendo uno que es el libro del mundo que tiene unas dimensiones enormes. Pero yo tengo mi libro favorito de esta biblioteca. ¿Y cuál es? Mararía. Mararía. Para mí ha sido un libro, vamos, de 10, me lo he leído como 10 veces y terminará leyendo los 20 o 30 veces. O sea, que es el libro que me recomiendas. Mararía ha sido un libro que me ha marcado. ¿Y por qué te ha marcado? Por la situación. Porque yo creo que cuando después uno llega de Mararía se puede sacar mucho jugo. Mararía era una mujer, una historia de una mujer contada por hombres. Nunca hablaba Mararía. Siempre la hablaban los hombres. Ha sido un libro que yo considero que tiene que leer toda la sociedad y toda la sociedad de Lanzarote y por supuesto la de Yaisa. No puede haber ningún vecino de Yaisa que no lea Mararía. Que si no, que venga a la biblioteca y lo recoja y lo lea porque yo creo que tiene que conocerla para sacar el jugo. Y Mararía es un libro para leerlo y para conversar del libro. Y para entender esos mensajes que hay. Para comenzar esos mensajes de la situación de antes a la situación de ahora y de cómo se veía. Podemos hablar de la mujer, podemos hablar de las relaciones, podemos hablar de un montón de temas de la sociedad, de cómo vivían, de cómo no vivían. De esos, cuando los hombres iban a trabajar y de qué situaciones trabajaban o cómo eran las sociedades, cómo nos reuníamos. Mil cosas. Pues Mararía, queda marcado y dentro de la biblioteca de todo habitante del municipio de Lanzarote es fundamental leerlo. Y bueno, esa recomendación también me la apunto. Y Daniel Medina, gracias por acogerme en esta Casa de la Cultura, estoy encantado. Yo devoro libros y bueno, si me dejas aquí media hora, al final empiezo a leer y no me sacan de aquí en dos o tres meses con todo lo que hay. El gusto es nuestro de tenerla en la Casa de la Cultura y siempre estar abierta para cuando nos quieras visitar. Un fuerte abrazo, gracias.